Hola amigos, aquí les va esta canción tan bonita con mi bajo quinto personal De los amigos del grupo Viento Recio De saludos a mi compadre Danny Prado y a su hermano Roberto Prado Y bueno, a los muchachos de Viento Recio, felicidades por su nuevo CD Y esta canción me gusta mucho, mucho, mucho Así que la voy a tocar con mi bajo quinto, dice más o menos así Y bueno, a los muchachos de Viento Recio 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!